Las poblaciones que han ocupado nuestro planeta sucesivamente, así como sus respectivas culturas, se han ido modificando a lo largo de los milenios a ritmos variables, en los más diversos lugares en los que se han asentado. Pero pese a la existencia de transformaciones más o menos acentuadas, y que en ocasiones nos parecen puntuales y revolucionarias, lo cierto es que a través de los centenares de miles de años que ocupa la prehistoria, la evolución de la humanidad, se ha ido produciendo de forma gradual y a ritmos generalmente lentos, al menos vistos desde el momento actual, inmerso en cambios vertiginosos. Todo este proceso se desarrolló dentro de la era cuaternaria, la más reciente de la historia de nuestro mundo, y que se divide en dos partes. La primera, de gran duración, se denomina Leistoceno. Y en ella, vivieron los seres humanos en su fase de cazadores-recolectores. La segunda, mucho más breve, se conoce con el nombre de Holoceno, desarrollándose en ella una fase inicial a sí mismo de cazadores-recolectores, epipaleolítico y, posteriormente, una de economía productiva neolítico. Dentro del Pleistoceno, en el que a su vez se diferencian el inferior, el medio y el superior, tiene lugar una serie de oscilaciones climáticas que comprenden diferentes glaciaciones y periodos intermedios, denominados interglaciares. El Pleistoceno inferior finaliza con el interglaciar Gunz-Mindel. El Pleistoceno medio acabaría con el comienzo del interglaciar Ries-Gun. Y el Pleistoceno superior, que se inició con el avance del interglaciar Ries-Gun, hace unos 100.000 o 120.000 años. Abarca toda la última glaciación, la Gurn. El Holoceno comenzó hace unos 10.000 u 11.000 años. El que a la hora de enfrentarnos a este tipo amplio de espacio de tiempo de nuestro pasado, lo hagamos desde una división o compartimentación en etapas aparentemente rígidas, no es sino un recurso que, desde hace casi dos siglos, ha servido a los diferentes investigadores para poner en orden la gran cantidad de información obtenida a través de múltiples trabajos. Así, a lo largo de los siglos XIX y XX, se han venido estableciendo diversas subdivisiones o periodizaciones de la prehistoria, hasta llegar a un esquema que se considera válido para Europa Occidental en el momento actual. A continuación, de forma breve, lo presentamos asociado a una cronología obtenida a partir de numerosos estudios y que nos darán una idea general de la evolución cultural de las poblaciones que ocuparon nuestro territorio durante un amplísimo espacio de tiempo. Al final de este libro, en el apéndice número 2, recogemos una recopilación de datación y dataciones absolutas obtenidas en los yacimientos de Eucalerría, con el fin de proporcionar fechas concretas correspondientes a cada una de las etapas. Se denomina Paleolítico al periodo más antiguo con presencia humana en la Tierra, pero esta fase ocupa sólo ella, en torno al 99% del tiempo que el ser humano lleva habitando en los distintos continentes, diferenciándose a su vez con una serie de denominaciones en Paleolítico Inferior, Medio y Superior, que reflejan culturas sucesivas y cambios tecnológicos y de formas de vida importantes. El Paleolítico Inferior se corresponde con el momento inicial de la especie humana y tiene su origen hace más de 2 millones de años, disponiéndose de restos de estos primeros individuos en el continente africano, en países como Etiopía, Kenia, Tanzania, Chad y Sudáfrica, corresponden a preaustralopitecos, australopitecos y paranotropos, y se cuenta con hallazgos tan emblemáticos como los de la garganta de Oldubai, en Tanzania. Tras salir de África y establecerse en Asia y Europa, se les localiza en el cercano yacimiento de Atapuerca, Burgos, donde dentro del gran conjunto de huesos humanos descubiertos destacan algunos de los recuperados en la Grandolina, pertenecientes a individuos que habitaron el lugar hace aproximadamente 800.000 años, fecha esta más antigua de la pensada hasta hace poco, para situar a la especie humana dentro del continente europeo. Con asignaciones del mismo modo, muy antiguas, dentro del Pleistoceno Medio, contamos en Europa con restos humanos asociados a utensillos más evolucionados, con relación a los encontrados del Pleistoceno Inferior. En este momento del Paleolítico Inferior, es en el que van a diferenciarse dos grupos de culturas caracterizadas por la presencia de bifaces, como el achelense, o, por industrias sobre lascas, como el clactoniense, el tallaciense, y el premusteriense. Asimismo, está el Levalloye Ciense, aunque no deba considerarse cultura como tal, sino como el desarrollo de una técnica concreta, que está presente en el final del Paleolítico Inferior, a lo largo del Paleolítico Medio. Toda esta serie de culturas transcurrirán entre el intraglaciar Grunz-Mindel, la glaciación Mindel, el interglacial Mindel-Ris, y la glaciación Ris, mientras que la fase interglacial Ris-Grun, dará paso al siguiente gran periodo denominado Paleolítico Medio. No resulta, sin embargo, sencillo en el actual estado de los conocimientos establecer relaciones precisas o conexiones entre el Paleolítico Inferior y el Medio. No estando lo suficientemente documentada la fase de transición entre el achelense final Paleolítico Inferior y el musteriense Paleolítico Medio, en gran parte debido al insuficiente número de restos disponibles, los hallazgos existentes hasta la fecha sitúan a la especie humana dentro de Eucalerría en momentos del Paleolítico Inferior. A estos primeros restos se les han asociado fechas de entre 200.000 y el 75.000 o 60.000. Y estas asignaciones se corresponden con antiguas industrias halladas en lugares como la Sierra de Urbasa, en diferentes estaciones al aire libre, Murba, en terrazas del río Ayuda, Coscovilo, Mouligna o Irikaitz, así como con una serie de hallazgos aislados como los de Aitzabal, Zúñiga o Vidart. Estas fechas, muy probablemente, habrá que revisarlas conforme vayan conociéndose nuevos enclaves pertenecientes a estos momentos remotos de la prehistoria. El Paleolítico Medio se sitúa dentro del Pleistoceno Superior, desarrollándose durante el espacio de tiempo tanto la fase interglacial Ries-Gurn como la primera mitad de la que será la última glaciación, la Wormiense. Las fechas en las que tiene lugar este periodo asociado a la cultura musteriense con sus diferentes fechas van de 120.000 al 35.000 y al igual que sucede con la transición entre el Paleolítico Inferior y el Medio, resulta difícil de analizar de una forma clara el tránsito entre el Paleolítico Medio en el que habita el Homo Sapiens Neardentaliensis y el Paleolítico Superior del Homo Sapiens Sapiens. Las evidencias del Paleolítico Medio en nuestro territorio son más frecuentes que las correspondientes al periodo anterior procediendo tanto de ocupaciones en cuevas como al aire libre, aunque resultan difíciles de datar con fechas absolutas mediante la prueba del Carbono 14 AMS o la Termoluminiscencia. Bien, llegamos a dos palabras que nos van a servir a lo largo de algunas investigaciones. Una es Carbono 14 AMS la otra Termoluminiscencia.